Hola que tal gente, buenas tardes, antes de nuevo es un placer estarnos acompañando en Otra Nota Mordura, hoy nos encontramos desde el Palacio Bellas Artes, específicamente a las afueras del auditorio, porque nos invitaban a un gran concierto musical, un recital de piano que se va a llevar aquí en la Universidad de Caldas, entonces los invitamos a todos ustedes que nos acompañen con las siguientes imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!